buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en una alcantarilla tenemos de blog el terror no tiene forma film dirigido por chuck russell y protagonizada por kevin dillon shawnee smith donovan lage jeffrey de man y candy clark con una duración de 95 minutos del género fantástico ciencia ficción acción y terror fue estrenada en 1988 un meteorito se estrella cerca de aborville california un anciano vagabundo descubre que dentro de la esfera hay una sustancia masiva similar a una gelatina viscosa que se adhiere a su mano tres estudiantes de secundaria brian make y paul lo llevan al hospital un hospital en cual todos son muy tranquilitos después de que brian se va paul es testigo de la mitad inferior del derretimiento transitorio de la exposición a la bancha cuando pide ayuda el blog cae encima de él me llega para ver a paul siendo devorado por la masa en crecimiento mientras intenta liberarlo le echa una mano y bueno al final le arranca la suya make es arrojada contra una pared y queda inconsciente y tengo que decir que esta make es la yon que sobreviviente de la primera parte de sao bueno la masa sale del hospital como si nada donde devora scott el amigo de paul y su cita piki una erika eleniak de los vigilantes de la playa en su debut y aquí mucho no vigilaba a la pobre después brian y me tienen un par de encuentros insatisfactorios con la policía que por cierto uno de ellos es el viejo de la autocaravana de the walking dead el llamado dale la cosa es que se encuentra en un restaurante donde mek le cuenta a brian sobre la masa la incredulidad de brian se hace añicos cuando la viscosidad arrastra violentamente a un trabajador de un restaurante a través del desagüe del fregadero este si pasa por el agujero los persigue hasta el congelador del comedor pero entonces se retira después de entrar en el congelador parece ser que el frío no le gusta mucho después de consumir al sheriff geller y a la dueña del restaurante franny el blog vuelve a entrar en las alcantarillas la pareja regresa a la estación de policía donde la recepcionista les dice que el agente briggs está cerca del lugar del aterrizaje del meteorito van allí y descubren una operación militar dirigida por un científico el doctor meadows que les explica por qué desapareció con los dinosaurios que ya verás tú y bueno ordena que la ciudad y los dos adolescentes sean puestos en cuarentena claro ahora el problema van a ser ellos me que es llevada a la ciudad mientras brian escapa ella se entera de que su hermano menor kevin ha desaparecido luego se entera de que han entrado a escondidas al cine para ver algo parecido a un viernes 13 la masa como no entra al teatro a través del conducto de ventilación también quiere ver la película pero le entra hambre y no le han dado palomitas así que comienza a alimentarse del personal y de la audiencia me llega mientras el público huye del teatro rescatando a eddy y a kevin pero el trío se ve acorralado en un callejón cuando intentan escapar y se ven obligados a huir por las alcantarillas y en el acto final de esta historia brian escucha escondidas a meadows y a jennings otro científico hablando y se entera de que la viscosidad es un experimento de guerra biológico creado durante la guerra fría lanzado al espacio porque era demasiado peligroso para que estuvieran en la tierra al enterarse de que la masa ha entrado en las alcantarillas me dos decide atraparlo allí incluso si eso significa permitir que me kevin y eddy mueran y luego dirán que son daños colaterales puede contenerse el organismo hay tres confluencias principales aquí aquí y aquí si cerramos esas válvulas creo que es nuestro brian es descubierto escuchando y llevada al personal militar conduciendo su motocicleta hacia las alcantarillas mientras tanto mek y kevin huyen de la mancha cuando emerge y consume a eddy pobre chaval kevin escapa escalando una tubería hasta la superficie y brian por casualidad aparece en el momento oportuno en el sitio indicado y salva mek escapan de las alcantarillas a la plaza del pueblo donde brian se enfrenta a meadows frente a la gente del pueblo y a briggs cuando brian comienza a ganarse a briggs con sus argumentos meadows intenta disparar a brian pero es devorado por la masa viscosa cuando lo arrastra a las alcantarillas los militares descargan sus armas en la entrada de una de las alcantarillas con la esperanza de matar a la criatura pero eso sólo hace que cabrearla más entonces la masa repentinamente sale de la alcantarilla arrasa calla abajo y se deleita con toda la población de la ciudad el reverendo meeker un tarado de la ciudad proclama que la escena es el fin profetizado del mundo todo eso y esas mierdas después de lo cual un fallo de ataque con lanzallamas contra la mancha lo quema mek lo salva con un extintor y en el proceso dispara a la viscosidad con él cuando el monstruo retrocede ella se da cuenta de que el blog no puede tolerar el frío y ha tardado mucho en averiguarlo apartados de aquí los supervivientes se retiran al ayuntamiento y mantiene a raya el blog con barricadas de muebles y extintores pero es una batalla perdida la mancha encuye a la mitad del edificio devora a bix y no va a parar brian va al parking del pueblo y consigue un camión de nieve que tiene latas de nitrógeno líquido adheridas dispara nieve a la criatura enfureciéndola aún más y deja su ataque en el ayuntamiento y embiste el camión tirando los botes a la calle mientras el blog intenta irrumpir en el camión volcado mek lo aleja de él hacia los botes que ha mañado con una carga explosiva tomada de un soldado moribundo intenta alejarse pero se queda atrapada brian se libera y rescata a mek la masa está a punto de echarse encima cuando se dispara la carga haciendo explotar los botes y cubriendo al blog con nitrógeno líquido entonces la criatura se congela instantáneamente en una masa cristalizada el reverendo tiene sus restos almacenados en la casa de hielo de la ciudad más tarde en un servicio religioso en una tienda de campaña en un campo mek el desfigurado por sus quemaduras predica un salmón del fin del mundo que se asemeja al ataque del moco rosa se ve que tiene un trozo de la mancha que aún vive atrapado dentro de un frasco de vidrio e insinúa que planea lanzarlo de regreso al mundo cuando dios le dio una señal este es un clásico perdido en el sentido de que está eclipsado por los slasher y las características de las criaturas más queridas como la cosa de su época es una producción de calidad aunque a lo mejor ha perdido algo con el paso de los años esa es la fuente de nuestros problemas un regalito del espacio un meteorito no se acerquen hay peligro de contaminación el director jack russell acababa de salir de la versión favorita de freddy con pesadilla en el street 3 guerreros del sueño del año anterior hay algunas escenas realmente excelentes y espeluznantes que involucran a la gente del pueblo devoradas por la mancha russell tenía un gran equipo de artistas y expertos en efectos visuales y un presupuesto aparentemente grande para trabajar y se nota la actuación no sufre gran parte de la falta de la calidad del nivel cinematográfico de los estudiantes que afecta a muchos de los contemporáneos de la película mi valoración de de blog el terror no tiene forma es de un 7 sobre 10 de blog es una película de invasión divertida bien escrita y dirigida que no abre nuevos caminos pero rinde homenaje a lo que vino antes y le aplica una sensibilidad de los años 80 es una excelente manera de ver algunas leyendas del género al principio de sus carreras y detectar a otros actores que aún hoy presentan su talento al cine y la televisión es una película que se ha perdido en la confusión de una década con muchas de las películas de terror más queridas de todos los tiempos y merece ser redescubierta nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado